que dice que dice que dice que dice mi gente linda bienvenido nuevamente a este su podcast porque como saben estos de ustedes aquí les saluda elías valentín y el día de hoy en este episodio va a ser un episodio lleno de energía créanme y ya van a saber pronto por qué pero antes de empezar para mí es importante recordarles que este contenido es traído a ustedes por wstuff there to be authentic ok pues consiglos en instagram como w.stuff y están abiertos de lunes a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en metro plaza towers en santulce también por high bodies nft la colección recuerda que ahí puedes ir a high bodies.com mintiar tu nft y puedes tener acceso a todas las utilidades y todos los beneficios que ofrecemos bueno vamos a lo que vinimos el día de hoy realmente como ustedes saben yo los escucho ustedes este canal o este episodio este podcast se llama que dice mi gente podcast por un propósito y es porque yo lo escucho ustedes y simplemente aquí vamos a hablar de lo que ustedes quieren siempre alineados a lo que es mindset aportar valor etcétera y hoy tengo un invitado que fue básicamente sugerido por por ustedes y la realidad es que rápido conectamos y quiero agradecer el hecho que esté aquí por por tomar de su tiempo agarró un vuelo estaba en miami estaba aquí en puerto rico me brincó y me dijo elías vamos a hacer eso así que hoy estoy súper honrado de tenerlo aquí conmigo vamos a hablar de un montón de temas sumamente buenos sumamente chéveres y créanme que se lo van a disfrutar un montón empresario blogger motivador life coach ustedes ya saben de quién estoy hablando lo tienen aquí conmigo gracias por tu tiempo mi gente javier está pasando bueno bueno contentísimo estar aquí me gustó mucho there to be authentic me gustó mucho me gustó que el podcast se llama que dice mi gente porque los escucha así que por favor no deje mensaje escrito tiene que ser de audio porque si no no te puede escuchar exacto y el chorro de temas interesantes del que vamos a hablar ni él ni yo sabemos cuáles son pero porque no hay nada planificado pero predecimos el futuro que te puedo decir siempre siempre oye siempre que hablemos vamos a hablar de cosas interesantes eso es 100% y oye brother como decía aquí agradecido que te hayas tomado el tiempo sé que viniste apenas unos días a puerto rico y y me dijiste que sí para venir y grabar este contenido así que muy agradecido y quiero 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 hablar un poquito quiero que nos enfoquemos hoy vamos a filosofar un poco aquí tú y yo de éxito eso es lo nuestro al final del día tranquilo somos así exactamente que nos fuera mal y no nos sale y no no sabemos lo que es eso y oye me gusta mucho porque cuando te escucha la gente y cuando yo te escucho uno ve esa seguridad de que el éxito es como garantizado que tú transmites ahora yo te pregunto y voy a empezar con esta pregunta vamos directo al grano y vamos fuerte porque tú crees que la gente que fracasa fracasa que tú crees que la gente le adjudica se le debe adjudicar el fracaso de la gente porque le tienen miedo al éxito le tienen miedo a brillar la gente piensa que es al revés que le tienen miedo a fracasar pero no es que le tienen miedo a brillar la gente incluso la gente te voy a dar un ejemplo tú te encuentras un pana y le dice no tú estás bien porque como tú tienes chavo lo primero que la persona te va a decir no no chavo yo no tacho yo estoy pelado como si lo estuvieras insultando o sea cada vez que tú abordas a una persona diciéndole algo sumamente positivo la persona se disminuye tú tú sabes que tú eres el mejor en lo tuyo no fíjate no hay muchos buenos porque la persona confunde una realidad con la humildad la humildad no tiene que ver absolutamente nada con reconocer mira si tú eres jugador de baloncesto y eres el tipo que más tiros libres mete pues tú eres el mejor tirando de tiros libres y el decirlo no te hace como mierda ni pesado o sea es una realidad y la gente se sienten incómodos con el éxito ese es el problema más grande pensamos que no pero ese es el problema más grande porque a veces dice no es que yo le tengo miedo a fracasar no déjame explicarte algo fracasado estás ahora mismo tú tienes el no tú estás en un estado de conformidad y de mediocridad y no te ofendas porque ser mediocre no es malo es estar en la media es el promedio y tú no naciste para promedio o sea cada uno de nosotros tenemos unos talentos tenemos unas habilidades que si no los desarrollamos realmente es una falta de respeto a quien mismo nos dio esos talentos guau y las personas se sienten cómodos en ese estado de mediocridad y por muchísimos factores empezando por la gente que tenemos alrededor que te dicen que no puedes que no lo vas a lograr que tú estás bien así que no te complique si tú te pones a trabajar mucho te dicen te vas a morir trabajando tú estás obsesionado sí que si quiero estar bien tengo que estar obsesionado me quedan poco tiempo para estar aquí en esta vida la que para mí la razón principal porque las personas no tienen éxito es simple y sencillamente porque le tienen miedo tienen miedo a brillar la gente incluso hay gente que me dice a javier que te retrata y hiciste un vídeo del rol que la gente que va a caer pesado sabes que le caigo pesado al mediocre le caigo pesado al que no se inspira pero la persona que sabe que está aquí vino para abrirla y para triunfar dice contra yo me voy a iluminar a través de la luz que está dando él claro yo voy a ver qué está haciendo él para tener éxito pero la gente la primera reacción de las personas es que ah que a como ahora te va bien tiene guille no 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 es que yo siempre he tenido guille porque es que yo soy la máxima expresión de todo lo creado dios creó al hombre al final ok espérate ok ya creé los animales tengo el león ahí tengo vamos ahora vamos a darle a ver que vamos pan y creó al hombre que duro entiende entonces si tú eres la máxima expresión de todo lo creado y un celular alcanza más cosas que tú pues tú estás mal si una computadora logra más cosas que tú tú estás mal guau es que la computadora no tiene tu capacidad claro de hecho si hicieran una con la capacidad del cerebro humano sería del grande del grande del estado de texas y el calor que esa computadora generaría dañaría el clima mundial de pero te siente es como es como tener es como comprarte qué sé yo un carro de carrera y andela 23 millas por hora y tienes tú estás malgastando y estás de camino a las vegas de california a las vegas la carretera sola y tú vas ahí hermano tienes un vehículo para trasladarte a alta velocidad disfrútalo y nosotros somos un vehículo para trasladarnos y vivir en un estado de éxito si tú no lo haces permíteme decirte que tú eres incapacitado por voluntad no porque tuviste un problema ni un accidente porque naciste con problemas congénitos no no eres incapacitado a voluntad guau o sea lo estás eligiendo brother y sabes que estás estás tocando un tema tan profundo porque yo desde mi perspectiva y creo que me estuve inside de esto creo que precisamente va por esa línea que una de las razones principales por las cuales la mayoría de la gente fracasa es porque no saben controlar sus pensamientos porque no entienden el poder que tienen aquí arriba para crear correcto cierto y ellos simplemente yo digo que el éxito se atrae a voluntad propia pero la mediocridad se se consigue por negligencia automáticamente correcto para mí es mucho más difícil que te vaya mal que tener éxito porque es que es que tú naciste para el éxito o sea tú fuiste creado para el éxito la todo el que sabe algo de algún tipo de religión o algún tipo de creencia espiritual sabe que nosotros fuimos creados para triunfar y que la energía o lo que sea que nos haya creado que yo pienso que fue dios está dentro de cada uno de nosotros porque la biblia dice que fuimos criados creados a imagen y semejanza el corán dice que alá infundió en un mortal de arcilla su espíritu o sea un mortal algo que moría infundió en su espíritu ya no muere porque el espíritu sigue vivo la filosofía egipcia decía el todo está dentro de todas las cosas y nada existe fuera del todo la ciencia dice hay una sola fuente de energía y esa energía ni se crea ni se destruye y está en todas las cosas y tiene un conocimiento más allá del entendimiento humano todas las filosofías todos los grandes pensadores todas las religiones están de acuerdo en un punto la fuerza que nos creó la máxima fuerza creadora está en nosotros entonces si tú no la usas o sea está es como para mí eso es difícil para mí es difícil aceptar aceptar que yo vivo en un estado que no me gusta que me levanto todos los días molesto porque voy al trabajo que no me gusta que tengo una pareja al lado que no es la que me llena porque digo pues es que en la calle lo que hay está peor o sea para mí eso es difícil pero tener éxito no porque es que se supone que tú tengas éxito que esa es nuestra naturaleza entiendes o sea si a ti desde chiquito te hubiesen dicho no camines que te puedes caer mire todo el mundo te hubiese dicho a lo mejor estaría sentado todo el día pero tú tienes las piernas como tienes las piernas camina y no se te hace difícil ni lo piensa claro es más pasa algo aquí y tú te paras ni pensaste me voy a parar lo haces porque es parte de tu naturaleza y la gente no lo reconoce no lo entienden les han enseñado tantas veces que no pueden mira empezó desde que nosotros nacemos desde que nos están criando nuestros padres estás corriendo te gritan no corra no grite no toques eso tú recibes el no algunas cien mil veces desde que nace hasta sexto grado entonces en vez de decirte saca la mano de ahí te dicen no toque camina no no corras y vas aprendiendo el no vas a la escuela llegas a primer grado te dan un examen cuando te entregan el examen corregido lo primero que ves con rojo fueron las cosas que hiciste mal entonces vas creando una mentalidad de que te equivocas vas creando una mentalidad que las experiencias negativas del pasado te van formando y vas pensando y vas creyendo que no eres capaz cuando es todo lo contrario pero cuando tú de verdad te pones estudiar un poquito porque si tú estudias un poquito tú te vas a tardar tú no tardas una hora en decir wow de verdad que yo soy grande el problema es que no lo internalizas el problema es que algo que sabe pero no haces nada con eso exacto y tienes que hacerlo a voluntad tienes que decir yo nací para ser exitoso tú tienes hijos sí ok imagínate que tu hijo crece cumple 16 años y tú decides regalarle un carro y él no usa el carro y el carro está nuevo estacionado y no usa el carro y tú le dices este es el carro toda la semana mira los lunes te voy a dar mira 50 pesitos para que eche gasolina para que no más porque quiero que también tú trabajes pero toma el carro toma 50 pesitos para que le eche gasolina para que vayas a la universidad y él no usa el carro y todas las mañanas te dice papá para que me lleves a la universidad hoy está desperdiciando un regalo para ti sería devastador wow contra mano yo me he fajado yo me pude comprar algo más caro yo pero decidí comprar ese carro para facilitarle su vida y él está despreciando ese regalo él no lo está aprovechando es una falta de respeto y si nosotros no tenemos éxito literalmente desde mi punto de vista le faltamos el respeto a dios wow eso eso es así que la gente no quiere no quiere darse cuenta pero es que lamentablemente creo que compartimos el mismo punto de vista yo creo que lo que la gente recibe gratis tendemos a no valorarlo y lamentablemente dios nos regaló eso que tenemos aquí arriba ese poder esa esa capacidad de crear definitivo como fue regalada a veces no la valoramos no la apreciamos y como tú has dicho lo desperdiciamos lo interesante es que digo a mí me gustaría decir lo contrario pero creo que si nos vamos a hacer objetivos lamentablemente la mayoría de la gente no utiliza este potencial no lo utiliza porque tú crees que eso pasa y cómo tú descubriste esto y cómo tú saliste de esa vamos a decir la ignorancia de pensar que yo estoy destinado al fracaso y a lo negativo y despertaste y te esperate no es que yo tengo esto que fue lo que primero fue mucho tiempo estudiando y segundo cuando decidí no escuchar todas las voces del exterior y permitir que la voz de mi interior gritara más fuerte no se trata de decir a mí no me importa lo que digan no eso es imposible nosotros bio neurológicamente estamos diseñados estamos creados para que nos importe el comentario de otra persona ya no tú no puedes escapar de ahí el prójimo y tú son la misma cosa nos separa un físico pero es una sola fuente de energía no es todo él y la tuya es la misma y están unidos por eso al hacerle bien a él te está haciendo un bien tú entonces no hay manera de tú que no te importe eso lo que sí es que tú puedes decidir qué grado de importancia le das y yo decido escuchar y darle importancia a la crítica negativa del que está en el piso con las rodillas llenas de fango jodiéndose todos los días trabajando echando para adelante y demostrándome que está aquí para ganar yo no escucho comentarios constructivos del que no construye nada exacto yo no puedo perder el tiempo en eso yo estoy tan ocupado teniendo ayer le dije una persona yo estoy demasiado de ocupado caminando a mi éxito que no tengo tiempo para escucharte y le dije no te sientas mal si tú no quieres estar de camino al éxito esa es tu elección yo no te voy a dejar de querer yo respeto que tú que tú hagas eso pero yo no tengo tiempo para eso porque si queremos ser águila no podemos anguiar con gallina exactamente si tú te pones a escuchar a todo el mundo pues tú vas a tener un gran problema porque la fórmula del éxito no está definida en una sola cosa hay varias alternativas hay varios caminos pero la fórmula del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo te olvidas que cuando empiezas a dejar de evitar que las voces del exterior te afecten y escoge tu camino que hay gente que se va a levantar que te van a criticar que te van a tirar el fango claro que sí pero ese es el mejor indicador de que vas en buen camino claro sabes lo van a hacer van a gritar van a pero aún el que te critica cuando se queda solo en su casa después que se fue que se juntó con los panas y hablo de ti y yo que este tipo va para allá que es un charro está en la casa dice coño mano pero se atreve a hacer lo que yo no me atrevo él se atreve a dar el paso y me me molesta que le vaya tan bien porque eso es así guau se molestan se molestan que les vaya bien cuando cuando hacen las cosas bien la gente se molesta cuando te va bien está cabrón es que se molesten exacto que Dios molesto y pasa pasa porque yo creo que cuando uno entra en este camino de éxito por verdad por ser la misma línea de pensamiento y me das tu feedback ahora casi siempre como tú has dicho las águilas por ejemplo yo uso mucho esa metáfora las águilas vuelan solas tú nunca ves una manada de águilas las gallinas son las que andan verdad en manada por decir de alguna forma hasta cierto punto me imagino que cuando tú empezaste en este camino de éxito uno siente hasta cierto punto uno está solo uno se está escuchando a uno dejaste de escuchar a todo el mundo y uno empieza a ser un poco selectivo bueno no un poco bastante selectivo de a quien uno se permite que esté cerca de uno porque yo digo que la vida y la muerte está en el poder de la palabra entonces quien le habla a mi oído tiene la capacidad de construir o destruir mi vida correcto y uno empieza a cortar ciertas relaciones uno empieza a valorarse y a la medida que tú te valoras más más cortas ciertas relaciones verdad que no están aportándote y empieza la gente ahí a llamarte que si come mierda que si este tipo es un antisocial creo que sucede mucho y ahí es que empiezan a hablar esa esas cosas negativas no cuando ya está en el camino al éxito pero una vez yo escuché esto que me encantó y es que al árbol que le tiran piedras al que tiene fruto claro si no va a tirar piedras un palo de roble tú no tiras piedras exactamente le tiras el palo de mango mira ya que ya que mencionan las águilas las águilas además de volar solas que no a veces vuelan pero si vuelan con otro ave es un águila nunca van a volar con cuervos el águila exactamente dos el águila como te dije las muy pocas veces que la puedes ver con otro pájaro es águila pero cuando el águila decide hacia dónde va y le pone el ojo a su presa que puede verla hasta cinco kilómetros no despega su mirada de ahí no hay forma es el único ave en el planeta tierra que ve su presa y que tú puedes estar aquí mira va pasando el águila y tú tiras un tiro al aire y el águila ni siquiera le hace es como si no hubiese el tiro su nivel de concentración y enfoque tan brutal hacia la presa que nada lo va a distraer punto no hay break va a seguir para allá nada lo va a distraer al águila uno dos el águila también cuando su pico se daña se atrofia llega un momento que casi no puede comer y el águila se empieza a dar golpes contra la roca pero en ese proceso muchas veces se cansa y se tira y se queda como a morirse ahí curiosamente otros águilas al verlo empiezan a dar vuelta encima de esa águila y empiezan a emitir un sonido y esos mismos águilas son los que hacen que ese que está abajo diga espérate tengo que levantarme le sigue dando al pico sufre un dolor inmenso para que ese pico se rompa completo y nazca otra vez hasta que su pico se regenera y él vuelve a todo su esplendor número uno él no le importa someterse al máximo dolor con tal de salir de su estado que es de inconformidad y número dos solamente las águilas fueron los que lo pudieron levantar entonces si tú quieres vivir una mejor vida cinco personas cinco que tú lo mires y digas yo quiero estar ahí yo quiero llegar ahí puede ser económicamente puede ser a nivel intelectual algo puede ser que te gusta que siempre está bien vestido que sea algo que tú digas yo quiero ser así yo quiero lograr eso y únete con esas personas porque tú te vas a mover en el en la misma dirección del entorno que más cercano somos un producto de nuestro ambiente correcto a mí a mí uno de mis mentores me dijo una vez muéstrame tu teléfono y puedo predecir tu futuro y yo dije el diablo el tipo de guarda el mercado me dijo no lo único que tengo que ver quiénes son las cinco personas con las que más hablas diariamente correcto y es un tema que que está ahí en la ley de la asociación y me encanta brother porque a pesar de que he hablado muchas veces del águila este elemento de que son las águilas las que empiezan a dar vueltas y son las que verdaderamente eso es poderosísimo y hay muchas personas que si tú las tienes cerca se va a encargar de levantarte el único animal en el planeta tierra que está mal porque hace un gran esfuerzo para estar mal es el ser humano la langosta la langosta empieza a crecer y cuando la langosta empieza a crecer su caparazón no crece con ella llega un momento que se siente presa y el dolor que la langosta emite un sonido de dolor la langosta se va a lo más profundo del mar se da contra la roca y rompe su caparazón y se queda expuesta a que cualquier pez se la coma porque su caparazón precisamente es lo que la protege claro o sea hasta que entonces se empiezan a hacer un caparazón más grande de acuerdo a ese cuerpo y eso no pasa una vez tan pronto sigue creciendo y ese caparazón se queda corto vuelve sucede la langosta no solamente se somete al dolor para salir de ahí sino que se somete a morir si se está poniendo su vida con tal de no estar en esa situación pero la langosta no está escuchando otras langostas diciéndole no puede la langosta actúa por naturaleza nosotros decimos que pensamos y ni siquiera nos escuchamos de hecho a nosotros ni siquiera nos importa nuestra propia opinión la gente me dice que a ti no te importa mi opinión no es que a ti tampoco te importa la tuya porque tú tienes una opinión sobre ti quieres hacer algo y tan pronto viene la gente y te dice lo contrario cambia no cambiaste pues entonces tampoco te importa a ti tu opinión porque porque me va a estar a mí guau dios mío es así es así literal oye y ese tema de la langosta profundísimo porque hay que al igual que la águila porque está bien abajo literal oye bro pero o sea de la manera que lo trae y es que está demostrado que toda persona que quiera crecer en la vida por algún periodo de tiempo tiene que pagar un precio tiene que sacrificarse que tú le dirías a esas personas que tienen esta expectativa incorrecta de que el éxito es así como que de la noche a la mañana o bueno o sea no podemos tampoco generalizar porque sabemos que hay sus casos hay personas que de repente tienen algún tipo de overnight suceso pero yo por lo menos si hablo a niveles generales por lo menos y creo saber tu opinión en esto pienso que toda persona que haya logrado un éxito notable en cual olvídate del campo cualquier campo fue una persona que tuvo disciplina que hizo sacrificios por un periodo de tiempo que se obsesionó como tú dijiste ahorita con ese objetivo para luego tener éxito correcto mira yo pienso tú acabas de decir hay ciertos casos que si lo hacen de la noche mañana yo pienso que no hay ninguno de la noche a la mañana pueden hacer dinero pero no han desarrollado su carácter ya muchas veces no lo manejan el éxito no es solamente tener dinero exacto hay gente tan pobre que el único que tienen eso no no es no podemos definir el éxito como dinero el éxito para cada uno de nosotros es algo distinto yo defino el éxito como estar en paz conmigo mismo estar feliz y poder hacer lo que yo quiera cuando yo quiera entonces eso incluye libertad financiera incluye rodearte de las personas correctas no significa que no vamos a pasar por el proceso pero si no estoy ahí puedo tener todo el dinero del mundo y todas las noches acostarme llorando en mi casa puedo tener los carros puedo tener mira yo yo en momentos de mi vida he ganado mucho dinero en otros estado bien mal y cuando me he comprado cosas que yo siempre quería me dura una dos semanas ya después de eso está ahí y ya es como salir con la nena más linda tú sabes con la más linda y después que tú la tienes todo el mundo se muere por ella pero tú estás como que como que porque porque ya dejó de ser un reto claro nacimos para eso nosotros tenemos un espíritu de competidores entonces nosotros si podemos amanecer un día millonario porque compramos que se yo una moneda compramos hicimos una y amanecemos millonario pero no tienes el carácter no ha formado tu carácter ni siquiera no solamente para lidiar con tener dinero ni solamente para lidiar cuando vengan las dificultades lo peor de esto es que no tienes el carácter para ser feliz porque ni te das cuenta no te construiste como tú vas a apreciar el tener cosas cuando no has vivido en lo peor cuando no ha vivido ese proceso la competencia más importante en mis años compitiendo en fisiculturismo y men's physique yo no la gané pero fue la competencia donde yo dije yo entregué mi cuerpo mi alma y mi corazón oye llegué top de 40 competidores llegué número 7 en una competencia profesional con los mejores del mundo le gané incluso a gente que han sido competidores del olimpia y todo pero yo no gané wow pero yo nunca hice un sacrificio tan grande ni me preparé tan bien tú ibas a la escuela cogías un examen y te colgaba pero algo te decía mano es que estaba tan fácil si yo hubiese estudiado eso te hace sentir mal pero cuando tú estudias haces eres diligente no importa el resultado del examen tú dices ok no estaba en mis manos ya no pude hacer nada y usualmente todo el mundo se cuelga cuando pasa eso usualmente todo el mundo se colgó exacto cuando tú das el máximo tu premio debe ser dar el máximo tu regalo más grande es el proceso el éxito no se llega a alcanzar se vive todo el tiempo no ya ya mi carácter se desarrolló no siempre hay espacio para mejorar claro siempre podemos hacer más entonces cuando yo siempre digo mira cuando tú llegas a la cima de la montaña tienes que reconocer que solamente es el primer escalón de la próxima si tú no reconoces eso tú vas a ser víctima de tu pasado y hay gente que vive ahí pero yo logré tal y tal cosa claro chévere ya eso pasó 1985 ya eso pasó qué estás haciendo ahora exacto no puedes ser víctima de tu pasado no puedes ser víctima lo que pasó pasó así se haría las depresiones más grandes exacto las depresiones más grandes vienen de vivir en el pasado y la ansiedad más grande viene de vivir en el futuro pero cuando estás aquí no tienes tiempo para eso estás viviendo el momento claro punto es más te pueden estar poniendo una pistola en la cabeza ok si tú no piensas que te van a matar que eso es futuro si tú vives el momento tú dices ok estoy vivo estoy respirando no tengo hambre estoy aquí aún en el momento más difícil hay que estar bien duro aquí arriba si tú vives en el momento que estás o la pistola en ese momento tú no estás mal ah que te vas a matar ah bueno pues voy a estar mal me vas a matar pero ahora no las preocupaciones son la causa número uno de ataques al corazón en el mundo entero y preocuparse es ocuparse de algo que no ha sucedido exacto yo no tengo tiempo para eso si me pasó mucho yo hablo esto no porque yo sea el número uno que vamos de camino a eso claro es porque simple y sencillamente pasé por la experiencia yo sé lo que hacen las cosas mal lo que vivir en mediocridad yo no estaba feliz y hay gente que te dice ah que el dinero no da la felicidad tú puedes ser pobre y estar feliz ese tema es bueno el dinero no da la felicidad pero sin dinero tú pierdes todas las cosas que te causan paz si tú no tienes dinero para comer tú no estás bien claro si hay una relación sentimental y no tienen dinero y no tienen un buen techo y no pueden esa relación probablemente se acaba si tú estás enferma a lo mejor hay medicamentos que no te van a sanar pero si no tienes un peso no te va a sanar ninguno no tiene o sea tú no tienes acceso a nada el dinero no te da la felicidad pero es un medio es una vía entiende entonces ah yo tú puedes estar triste y millonario bueno pues yo prefiero llorar las penas de amor en un polche que en la guagua la ama exactamente pero yo creo y hablando de ese tema que yo creo que podemos darle color a eso yo mi opinión puedo estar equivocándome y al final de todo esto es perspectiva y tu opinión no te equivoca bueno tienes razón pero yo pienso que la mayoría de la gente que utiliza ese tipo de expresiones lo utilizan como una justificación de su falta de drive de perseguir un objetivo es decir cuando las personas no están haciendo nada por su vida y no están teniendo un éxito sea financiero no sea financiero empiezan a buscar justificaciones en su mente para ellos sentirse bien en su en su en su inconformidad es decir como que es que el dinero no da la felicidad tú lo has probado eso eso es lo que dicen todos los libros que las personas lo hacen para justificarla y en la mayor parte de las veces tienen razón pero hay uno que es peor cuento que es el peor de todo y es que de todas las cosas que tiene un ser humano lo que más le interesa lo que más lo mueve es el deseo de sentirse importante exactamente entonces qué pasa nada te mueve más que el deseo de sentirse importante nada no es de tener dinero no 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 cuando alguien te hace sentir importante eso te llena la gente hace lo que sea por el deseo de sentirse importante en segundo lugar está el sexo pero lo primero que mueve al ser humano es eso punto no hay break ahora bien cuando la persona tiende todo el tiempo a criticarte y es muy vocal muy opinionado con esto de que tú estás mal por esto y esto o te dio suerte es porque su necesidad de protagonizar lo lleva a la inutilidad parasitoria que se llama crítica porque honestamente es totalmente inútil no tienen base no tienen fundamento simplemente dicen quiero protagonizar si estás en los bleachers tú no puedes tirar la bola tienes que estar en la cancha no tengo de verdad que no en tus puntos no cuentan claro tienes que estar en la cancha para tirar la bola y meterla pero desde allá no tienes la bola porque es que no cuenta te pueden arrestar y sacarte de la cancha y que mucho pierden las energías porque yo 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 manu y yo me siento bien empático pero uno ve cuánta gente despilfarrando digo aunque uno tiene que estar consciente que a la medida en la que tú tengas éxito es volvemos a lo mismo te conviertes en ese árbol que tiene fruto van a tirar piedra es parte del proceso pero mano qué lástima da ver a esas personas cómo pierden su energía y su tiempo en vez de mano utilice esa misma energía para ponerte a construir algo para ti si me entiendes como que tienes tantas tantas opciones y estás desperdiciando tu energía para justificarte para criticar al otro y lo vemos mucho y en cuanto al dinero es lo que pienso sea por ejemplo una expresión que he escuchado muchas veces también es que el dinero no es tan importante como la felicidad por ponerte un ejemplo cosas así y uno es como que la gente el problema que la gente no sabe lo que es la felicidad empezando por eso la gente la gente busca la felicidad la gente se hace infeliz buscando la felicidad o sea estar mira carajo yo nunca había escuchado esto explicado eso mira bien fácil tú estás feliz cuando no la tienes que buscar cuando tú estás buscando felicidad tú estás diciendo al universo a todo tu ser a la gente que tú eres infeliz cuando la busca entonces nosotros volvemos a nuestra naturaleza nosotros nunca vamos a saber cuáles fueron los momentos más felices y mejores de nuestra vida hasta que ya pasaron cuando miramos para atrás cuando los estamos viviendo no nos damos cuenta entonces nosotros somos niños jugamos con los amiguitos con las amiguitas tenemos un problema con ellos por la mañana y por la al mediodía estamos en el recreo con ellos aquí no pasó nada nosotros perdonábamos automáticamente nosotros no nos acostábamos con preocupación nosotros teníamos todos los elementos para decir éramos totalmente felices pero fuimos creciendo y salimos a buscar lo que ya teníamos y dejamos atrás la felicidad y mientras la estés buscando no la vas a encontrar incluso la medida de fe tienes que tener fe nadie tiene más fe que un niño un niño piensa que pone el diente que se le cayó debajo de la almohada y va a venir un ratón por la noche va a abrir el portón de la casa o la helada madrina en otros países exacto va a abrir el portón va a entrar a casa la alarma no va a sonar no va a no va a haber ruido entra el cuarto del niño que está cerrado mueve al momento que voy a mover la almohada voy a coger tu diente entonces el ratón que anda con dólares todos sabemos que los ratones andan con dólares y saca y le pone un billete de uno de cinco pesos ahora dejan de 20 hoy en día de la almohada de nuevo el ratón se va no hay huellas del ratón no se va a by the way si es rato no cuando se va importa que es un ratón educado el niño no pone el diente debajo de la almohada y dice es que no puedo el milton hay si no viene el ratón hay no 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 el niño se acuesta tan feliz porque él sabe que ese ratón va a venir es ese dinero va a estar ahí debajo él lo sabe él no tiene duda pues que tú hablas de desarrollar la fe vuelve hacia atrás vuelve a ser un niño y entonces estará feliz adopta todo el comportamiento que ya tenías soñabas todo el tiempo ahora la gente no te deja soñar pensabas que podías lograr lo que fuera ahora la gente te enseñó que no entonces tú quieres ser feliz sencillo regresa atrás y deja de buscarla porque cuando tú cuando tú buscas lo que sea tú buscas una pareja tú estás gritando al universo que no la tienes tú buscas dinero por eso es que hay tanta gente que busca dinero y no importa cuánto llegue nunca están conformes no gastan nada lo que quieren ver es el dinero en el banco porque él esa actitud estar buscando y enfocarte solamente en estar buscando el dinero te hace sentir carencia todo el tiempo no importa cuánto tenga entonces es mejor buscar progresar todo el tiempo y que el dinero sea un es como colateral es una consecuencia que viene de tú estar caminando de camino a tu progreso si tú te enfocas en disfrutar el proceso todo el tiempo tú estás feliz todo el tiempo venga mucho venga poco dinero tú estás feliz todo el tiempo y mucha gente confunde una cosa con la otra porque piensan que cuando tenga el dinero seré feliz es decir es decir mucha gente piensa que primero tengo luego soy no no primero tú eres y luego tienes no sé si estás de acuerdo conmigo si estoy de acuerdo mira la gente pospone la felicidad voy a ser feliz cuando me compre carro voy a ser feliz cuando sal de la casa voy a ser feliz cuando mis hijos se gradúen voy a ser feliz el ser humano es competidor si tú vas a hundir el de carro tú vas a encontrar una pizarra donde está la lista de los vendedores cuántos carros están vendiendo y el hecho de querer competir es naturaleza del ser humano y nosotros somos infelices cuando no tenemos una meta entonces qué pasa si tú puedes poner la felicidad para cuando te compren sal de la casa el día que la sal de tu naturaleza va a ser que desees otra cosa y vas a volver a posponer la felicidad tienes que ser feliz ahora porque vives en el ahora no lo voy a lograr esto deja de vivir en el futuro en el pasado disfruta ahora mi hermano salió un día de su casa acompaña a su novia a su casa y ese día lo asesinan él no sabía que lo iban a asesinar nadie lo sabía él no sabía que esos minutos eran los últimos de su vida entonces tú no sabes cuando es el último día tú no sabes por qué voy a perder mi tiempo en tantas cosas que no sea disfrutar el momento ahora con lo que tengo en la mano o sea deja el miedo al lado el miedo que te paraliza el miedo que no te deja ser feliz deja deja todo eso al lado vive el momento ser responsable haz el bien para todo el mundo siembra semillas con pensamiento acción o palabras que produzcan o sea que den unos frutos a que sean positivos y olvídate de los demás sabes eso de que no que el dinero no da la felicidad no que no no es que la felicidad tú la tenías cuando naciste exactamente bro y yo a ti no te tienen que darle eso porque tú lo tenías tú naciste si hay algo que yo me llevo de esta conversación es que tú naciste siendo feliz o sea esta noción de que ya tú naciste feliz y que ya tú tienes la felicidad contigo creo que algo que si tú te pones a analizar parece que es sentido común pero es hasta tan profundo porque uno no está consciente de que es verdad mira una persona me dijo no uno no nace feliz porque los niños nacen llorándose por el deseo de sentirse importante no porque no sean felices es porque el niño quiere llamar la atención por eso el niño que nos regañan es un niño que se siente como un objeto inanimado y cada vez va a ser más y va a portarse peor para llamar la atención de esos a quienes él ama pero no es porque esté triste no no es por su deseo de decir yo estoy aquí y de que le hagan caso claro es nuestra naturaleza no se puede pelear con la naturaleza del ser humano pero la naturaleza del ser humano no es estar mal económicamente no es estar en enfermedad no es estar en carencia por eso es que te sientes mal cuando lo estás porque no es tu naturaleza o sea tú no puedes querer vivir en un estado que no es tu estado natural porque te vas a sentir mal junto no no es que no puedes sentirte bien claro estando donde no se supone que esté simplemente tú tienes todo tienes la fuerza que todo lo ha creado dentro de ti por lo tanto tú eres creador tienes la capacidad el dinero está y siempre estado a no depresión recesión económica y que el dinero que lo quemaron el dinero sigue estando ahí claro no se ha ido para ningún lado a que se me a que que ahora lo tiene aquel ve y búscalo exacto pero es que no ha desaparecido o sea todo lo que tú quieres en la vida que honestamente es tu sueño tú lo puedes lograr pero tienes que seguir esa pasión eso que te mueve eso que tú dices me siento bien haciendo esto si tú haces dinero haciendo lo que no te gusta tú vas a usar el dinero para medicamentos tú no vas a estar feliz porque porque te está saliendo de tu naturaleza guau qué clase de punchline que duro si tú como tú puedes repetir eso de nuevo si tú la primera vez gratis la segunda tiene que darle pausa la gente tiene que escuchar esto de nuevo cómo fue eso si tú bueno no espérate pero que ya a mí mismo se me olvidó si tú dijiste que si tú trabajas en lo que no amas va a usar el dinero si tú no si tú trabajas en lo que tú no amas aunque tengas dinero vas a gastar los medicamentos porque todos los días te vas a levantar diciendo hay otra vez hacer esto que hay otra vez no importa cuánto dinero tenga tú ahora cuando tú amas lo que haces tú no necesitas un reloj despertador tú te acuestas diciendo ya quiero que sea mañana claro claro real a mí nadie me despertaba para correr bicicleta los sábados cuando yo era chamaquito y tenía mi primera bicicleta a las ocho de la mañana estaba exacto sin desayunar me iba real es como yo siempre uso el ejemplo de disney cuando tú vas a disney cuando eres chiquito o lo que sea y te dicen aunque el vuelo salga a las cinco de la mañana tú no estás a las tres ay bendito camina oye y caminas todas estas 14 horas caminando exacto pero porque tú sabes que detrás del sacrificio y de hecho hablando de eso yo creo que mucha gente cuando se trata de sacrificios se enfoca más en el dolor del sacrificio que en el placer de la recompensa y yo creo que cuando tú aprendes a enfocarte más en esa recompensa el precio que haya que pagar deja de doler tanto porque no son águilas el águila se enfoca en su en su meta en su presa en el objetivo no se está enfocando en lo que hay están tirando tiros yo no me voy a enfocar en el dolor que me puede causar el tiro ese yo voy para allá y nada termina hasta que yo gano se acabó si yo no he ganado yo no he perdido yo estoy ahí luchando todavía yo pierdo el día que tomo la decisión consciente de decir no voy más ese día tú aceptaste ser un mediocre y este podcast se acabó porque me está diciendo producción que nos tenemos que ir a otra entrevista así es bueno porque así nos quedamos con ese ánimo de cuando yo viaje de nuevo este tengamos más información que compartir bro pero que que sabes que en cuestión de minutos aquí se ha hablado de un montón de cosas que yo creo que si las personas la ponen en perspectiva y lo implementan en su vida porque nada de nada vale escuchar información o leerla si no lo aplica correcto van a ver unos cambios positivos en su vida increíble aquí hay personas de todo tipo de industria de todo tipo de mercados pero al final del día cuando hablamos de estos temas aplica para cualquier campo yo te agradezco bro del montón que ha sacado el tiempo sé que ahora vas para otra para otra pero este no el placer es mío y y más cuando hay gente mucho más joven que yo creo que yo puedo ser tu papá que edad tú tienes 29 ay bendito puedo ser tu papá cómodo de verdad este y me gusta compartir con gente joven que tienen visión cada vez esta es la generación del menor esfuerzo esta es la generación de quererse hacer rico de un día para otro exactamente esta es una generación que no quiere pasar por el proceso sabiendo que la gran satisfacción viene cuando pasaste por ahí y puedes desarrollar el carácter para disfrutar lo que lograste exacto y ver gente joven que me toman en consideración que dicen coño quiero entrevistar a javier este a pesar de que soy de otra generación con otra línea de pensamiento aporta mucho a mi vida o sea me enriquece yo no quiero andar con la gente que piensa habla y dice todo lo que yo digo porque esa gente no aporta a mi vida a mí me gusta la gente que tienen opiniones distintas que son de otra generación porque esa gente me da más claro aportas a mi vida logramos ser más grande cuando podemos reconocer que a mí me falta esto yo tengo de esto vamos a compartir nuestras riquezas y vamos entonces a llegar más lejos en unión como se supone que sea que hermano el placer es mío bro oye de verdad que sí pórtese bien no haga maldades no 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 solamente los viernes por las mentiras oye no hermano real 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 genuinamente agradecido porque así como para ti me da esas palabras para mí aprender de una persona que tenga la experiencia y que sea tan sabio es un es un valor añadido increíble y no sólo para mí sino para todos los que nos están escuchando así que lo agradezco un montón espero que luego podamos hacer un montón de cosas más claro que sí nos vamos a seguir viendo mi gente espero que ustedes hayan disfrutado este contenido con javier de jesús con con la con la frase hermano a mí me tripea un montón la de yo no sé tú pero yo yo el cojono así que ya saben mi gente esto es que dice mi gente podcast con elías valentín siempre siempre un placer aportarles valor aquí hoy con javier de jesús nos vemos en la próxima siempre elías valentín que dice mi gente podcast double stuff y high bodies nft cuídense mi gente nos vemos en la próxima